¿Cómo se llama? No, no hay nombre, pero... Chico. Venga, llámalo que se suba. Venga. Arriba, arriba. ¡Hola! ¡Vamos, vinca! ¡Hola! Es que cuando se anima y tanto es que se invoca la cámara. Sí, venga, cámara tú. ¡Ven! 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 ¡Oye! ¡Ven! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! Déjalo, Alcés. ¿Qué? ¿Ahora es cuando termine? Ahora. Muy bien, así. ¡Ven! ¡Eso es cariño, ¿verdad? ¡Ven! 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 Se invoca mucho a la cámara, ¿no? ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Gracias!